El agua que han visto ahorita viene de una comunidad Ahí cerquita de la toma de esta agua está el cementerio de esa comunidad También lo que he podido observar es que al costadito está el poxido de oxidación Y es más, los animales, los burros, los ganados están encima de esa cuenca de donde se cae el agua Y cuando llueve pues todo eso se lo barra, el agua de la lluvia Hace años lo han llevado al laboratorio de la universidad Y han encontrado no sé qué tipo, pero hay bichos Y así aclara, se ve, a veces viene así como con lombrices pequeñitos Pero como en la obra dice, pues yo fui a reclamar, viene con gusanos A esos gusanitos no hacen daño O sea, muy campante, muy fresco me contesta con eso Entonces, poco o nada se preocupan ellos pues de la calidad del agua que nos dan En el barrio del frente ha habido un niño así con, con, probablemente tenía parasitosis Y su barriguita nomás estaba creciendo La barriga nomás estaba grande y por poco se muere Y de repente eso era nuestra inspiración para ponerlo en la obra Cuando no hay lluvia nos racionalizan, entienden cierta vez Ya no hay todos los días, sino tres días a la semana O dos días a la semana La única que existe a nivel cusco es seda cusco Y esta pequeña pseudoempresa es pues la que vive vendiéndonos agua sucia Y tiene trabajadores, los trabajadores probablemente tienen beneficios Pero no nos atienden pues como empresa Nosotros no somos, empresa dicen, nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro Pero sin embargo cobran Este, esta plata era para dos proyectos en sí Que iba, que iba a invertir seda cusco Algo de seis millones de soles Entonces esto, esta plata Se lo han gastado En la primera etapa todito Cuando esa plata iba a alcanzar para las dos etapas Entonces Bueno eso no Mi comunidad no, no lo iba a invertir Claro, la región En convenio con seda cusco Que es el encargado de proveer el agua a todo cusco Como que nosotros somos una asociación nueva Y Cusco está visto como Una zona Arqueológica Siempre hemos tenido trabas Por ejemplo No hemos nunca No, no quieren darnos eso de habilitación urbana Justamente dice por acá Había construcciones incas Por ahí Y Ese tipo de Sitios arqueológicos Nos impiden Que nos den fácilmente nuestra titulación El saneamiento básico Físico legal Es el que ahorita estamos también luchando Porque Para que tengamos nuestro título de propiedad Pero ahorita Pues Hay problemas con la comunidad Que tiene Dos partidas de creación Con dos fechas diferentes Esas pequeñas cosas No hacen que Legalmente Y tengamos un título de propiedad Los que Manejan Es la junta directiva El presidente El secretario tesorero Vocal Fiscal Y Vicepresidente Ellos De alguna manera Sin sueldo Sin nada Se movilizan Ellos son los que hacen gestiones A la municipalidad A la región A Seda Cusco La primera obrita que se ha hecho Es desagüe Y este desagüe Ha sido gracias Posible Gracias a A una institución World Vision Entonces ahora Contamos con Desagüe Formo parte De la junta directiva Soy el fiscal De mi asociación Cada socio Se encarga de Hacer su casa A lo que puede Necesitamos aún como Una asociación joven Abajo En el centro Ya nadie quiere Ese tipo de ayuda Pero nosotros sí Sobre todo El agua Si Si alguien Nos quisiera ayudar Estaríamos Agradecidos La única ONG Que nos ha apoyado Hasta ahorita A toda la margen derecha Fue World Vision Visión mundial Que lo llaman Y que Se ha preocupado Por los niños No sé De qué nacionalidad Es esa ONG Pero que Acogía a hijados De acá Y llegaba De vez en cuando Así Cuadernos Zapatos Y de paso Nos los ha hecho Pues claro No solo ellos Sino La contrapartida Nuestra mano de obra Le hemos dado Para hacer posible Nuestra 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 red De tuberías De desagüe Con todos Buzones Y Para tener Nuestros servicios Higiénicos Sería De repente Nuestro 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 requerimiento Sería Una pequeña planta De tratamiento Para tener Agua Afta Para consumo Humano Que ya no se nos ve Así como Gente De repente De mal vivir De zona marginal Nos dicen Entonces Con esos cambios De tener Nuestra Nuestra agua limpia De tener De repente Nuestras vías de acceso Viviríamos ya Vistos De diferente manera Que ya no Hay ese miramiento De margen derecha Porque margen derecha Decir verdad Está mal vista Porque Aquí más abajo Hay Otras asociaciones Que llaman Medio peligrosas Entonces Nosotros No queremos Estar Incluidos En ese grupo De gente De mal vivir Entonces Si queremos Si estamos haciendo Acá teatro Es para que Nuestros jóvenes Tengan Otra mentalidad Otra visión Entonces Eso sería Nuestro 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 reto Nuestra De cambiar De mentalidad Nuestros jóvenes Y que nos vean De diferente manera Es necesario Hacer este tipo De manifestaciones Porque La verdad El agua Que se consume En margen derecha Es pésima Todos dicen eso Entonces Con esto de Queremos agua limpia O Uyounutamuneiko Hemos recogido Felicitaciones De De Amigos De señores Que Que nos conocen Hay otros proyectos Para hacer Entonces Ojalá pues Con la ayuda Del Del señor Ernesto Zuliger Con su apoyo Con el apoyo De Profesor Lucho Castro Sea posible Ojalá sea posible Contar con su apoyo De ellos De nuestra parte Si los chicos Están deseosos De mi parte Igual La asociación Nos brinda Del espacio Que queremos Entonces Habiendo ese Tipo de Facilidades Yo creo que Es muy Muy probable Que sigamos Haciendo Las necesidades Primordiales Serían Pues eso De Agua Segundo lugar Serían Nuestras vías De acceso La viabilidad De nuestras calles O simplemente Agradecer Por vuestro interés Y si Si lo logramos Algún proyecto Mediante ustedes Serán Infinitamente Agradecidos Y quisiéramos Inaugurarnos Con ustedes Más Si es que se logra Y Estemos en contacto No nos olvide Por favor Vecinos ¿Qué queremos? ¡A moririo! ¿Qué queremos? ¡A moririo! ¿Qué queremos? ¡A moririo! Si no hay solución ¡Toma de la Ocal! Si no hay solución ¡Toma de la Ocal! Si no hay solución ¡Toma de la Ocal! ¡Toma de la Ocal!